Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver cómo se produce el agarre de un neumático en el asfalto, que es básicamente por tres mecanismos. El primero un agarre por adhesión, el segundo un agarre mecánico y el tercero un agarre por desgaste del neumático. El primero de estos mecanismos se debe a la atracción electrostática entre los dos cuerpos, entre la goma y el asfalto. Vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Yo tengo aquí una placa de cristal y luego tengo una tira de goma y una tira de teflón puro. Si yo dejo la placa horizontal de cristal y la voy inclinando, la placa de teflón se desprende enseguida, enseguida pierde el agarre y cae al suelo. Evidentemente la placa de cristal está prácticamente lisa. No podemos mirarla con un microscopio, pero es muy lisa, con lo cual no hay ningún otro tipo de agarre, no hay ningún tipo de enganche mecánico. Es toda una cuestión de adhesión. Esta adhesión depende de la superficie de contacto entre los dos cuerpos y es muy sensible a dos características. Una, que estén en un íntimo contacto, que estén mucha superficie muy en contacto y dos, que esta superficie esté limpia. Estas fuerzas electrostáticas desaparecen casi de inmediato en cuanto hay algún elemento que se interpone entre los dos cuerpos. Por ejemplo, el agua. Por eso cuando llueve, aunque haya poca agua, no haya un volumen de agua suficiente para crearnos problemas de aquaplaning, el agarre disminuye mucho. ¿Por qué? Porque estas fuerzas electrostáticas desaparecen con el agua, no se pueden generar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando la pista está sucia y tiene una capilla de polvo, simplemente hay un poquito de tierra en las curvas. Disminuye mucho el agarre y solamente podremos apoyarnos en el segundo tipo de agarre que vamos a ver a continuación, que es el agarre mecánico. Vamos a imaginar que esta lima sea la superficie del asfalto y esta pequeña rueda de longboard sea la rueda de nuestro coche de inercia. Si nosotros simplemente lo apoyamos en el asfalto sin prácticamente peso sobre ella, os dais cuenta que la zona de contacto en realidad es muy pequeña, porque el asfalto tiene un montón de pequeñas crestas, de pequeñas montañitas, que impiden un contacto más íntimo entre las dos superficies. A medida que nosotros aumentamos la presión sobre la rueda, como la goma es elástica, vamos rellenando ligeramente esos valles y vamos aumentando la zona de contacto. De esta manera obtenemos un agarre mecánico, simplemente se enganchan físicamente la goma y el asfalto, de la misma manera que a lo mejor los dientes es de un piñón y una corredera. Simplemente quedan enganchados y dan un cierto agarre lateral. Hay que notar que estas irregularidades del asfalto son de un tamaño variable y siempre tienen una distribución prácticamente aleatoria. Por ello, la forma más adecuada que tiene un neumático para aumentar al máximo la superficie de contacto con el asfalto es la lisa. Los neumáticos slicks, los neumáticos completamente lisos, son los que ofrecen una mayor superficie de contacto. El hecho de tener un neumático estriado con una serie de surcos longitudinales no hace que se enganche con las irregularidades del asfalto, porque este asfalto no tiene unas irregularidades todas a lo largo, como son por ejemplo las rampas de los supermercados que tienen una serie de surcos longitudinales metálicos y los carritos de supermercado tienen unas ruedas que enganchan en esos surcos. Y el tercer mecanismo de agarre es un mecanismo por el desgaste del neumático. Cuando nosotros ejercemos ese rozamiento entre el neumático y el asfalto, el neumático tiene una cierta resistencia. A partir de una cierta presión se desgarra, se rompe, como cualquier material tiene un límite de resistencia. Si nosotros rompemos esa goma, lógicamente no nos llevamos trozos grandes de goma, simplemente se desprenden pequeñísimas virutas de goma, que es una especie de polvillo. Esa energía que se necesita para desprender esos pequeños trozos de goma en forma de virutillas que nosotros notamos en la meta que se nos ha gastado el neumático, también consume energía, también nos da agarre lateral. Resumiendo, los tres mecanismos de agarre de un neumático son una atracción electrostática entre el neumático y el asfalto, que depende del material de la goma, hay gomas que tienen más o menos atracción electrostática, y de la limpieza de las superficies en contacto. Segundo, un agarre mecánico producido por la deformación de la goma que se mete dentro de los pequeños valles que tiene las irregularidades del asfalto. Y tercero, un agarre por desgaste del propio neumático al desprenderse pequeños trozos del mismo al sobrepasar su resistencia máxima. Nos vemos en el próximo capítulo.